Hola, soy Nacho Ordín, jugador del Rehogan de Lugo y este año se van a enterar. Bueno, yo cuando fiché en Rehogan hace dos veranos, tenía la idea clara de que quería dejar un poquito atrás mi etapa en ACB por el sentido de que siempre he jugado, una por desgracia, en equipos de perfil bajo en ACB y esto requiere o conlleva un poco de trabajo. Un desgaste, sobre todo mental, el hecho de estar siempre luchando por el descenso y ganar un poquitos partidos a lo largo de la temporada, pues hace que mentalmente acabes bastante fastidiado las temporadas y conlleva un estrés bastante importante. Recuerdo que hace dos veranos no tenía alguna oferta en ACB, pero decidí jugar en LEP porque la categoría es obviamente inferior, es menos exigente a nivel físico y menos a nivel técnico, pero quería formar parte de un equipo ganador, un equipo, un proyecto ambicioso, un equipo que se sintiese importante en la competición y yo creo que Rehogan era el sitio perfecto. Históricamente es un equipo que ha jugado muchos años en ACB y entre todos estamos intentando que esto de jugar en LEP sea algo pasajero, sea algo que dure cuanto menos mejor. Y quería eso, sentirme un protagonista en un equipo y a la vez que ese equipo se siente ese protagonista en una competición como la LEP, que creo que es muy exigente, que para conseguir los objetivos hay que trabajar mucho, no deja de ser algo inferior a la ACB y yo creo que la ACB, o sea que Rehogan, pues colma mis expectativas a existir. Creo que es un jugador que tiene un cierto talento para el tiro y que quizá me caracterizo más por tener un talento más ofensivo que defensivo, pero a lo largo de los años como jugador he intentado potenciar un poquito mis lunares con la defensa, yo creo que cada vez lo intento hacer mejor, luego la dirección del equipo hace unos años yo creo que era uno de mis principales defectos y poco a poco lo he ido subsanando. Un poquito esto, siempre es difícil decirse como jugador, prefiero que lo hagan desde fuera y intentando hacer un esfuerzo, un poquito esto. Bueno, durante toda mi carrera deportiva he jugado en las dos posiciones, lo cierto es que jugando de escolta, al medir un 84 físicamente, no sé, un jugador súper dotado, pues tengo ciertos problemas para competir con algún que otro alero, y casi siempre he jugado más de base, lo cierto es que me encuentro más o menos cómodo en las dos posiciones, quizá si tuviese que elegir quería jugar de base porque, aunque implica más responsabilidad porque ya no solo tienes que centrarte en tu actuación, sino que intentar que la actuación de los demás sea buena. A mí me gustan los retos y, como te he dicho antes, creo que he potenciado a lo largo de los años esa dirección, es intentar hacer mejor a mis compañeros, hacer jugar mejor a mis compañeros, y como es un reto más difícil, pues me atrae más, me siento más cómodo jugar. Lo que pasa es que jugando de escolta tampoco está muy bien. Sí, como me contaba antes, yo creo que el equipo necesitaba ganar un partido de estas características. Por unas cosas o por otras no habíamos conseguido una buena línea de juego. Mentalmente yo creo que estábamos muy ansiosos, estábamos preocupados todos, y eso hacía que tanto entrenando como jugando no alcanzáramos nuestro nivel real de juego. Yo creo que necesitábamos una inyección de moral y yo creo que ha venido con esa victoria de Tenerife. Ganar en Tenerife creo que es complicado, son un equipo muy competitivo, ese pabellón. Bueno, siempre es complicado sacar un resultado positivo y jugamos yo creo que un buen partido y sobre todo creo que nos va a ayudar para los partidos que vienen. El hecho de sentirnos importantes de nuevo en la competición y que la gente hable de nosotros y que los van a considerarnos como favoritos creo que se considere un punto de flexión. ¿Qué es el equipo de Tenerife? Bueno, Tenerife creo que todos, todos los del equipo sabemos que es una parte un granísimo jugador, una persona que hace mucho equipo y yo además tengo la suerte de compartir posición y compartir habitación en los desplazamientos, con lo cual aparte de los ratos que pasamos en la pista entrenando y jugando pues también tengo la oportunidad de dormir con él y hablar de muchas cosas porque además yo creo que es un tío que aparte de poder hablar de baloncista pues hablar de muchas cosas, tiene muchas inquietudes, estudia psicología con lo cual te enriquece bastante el entrenador. Sí, sí, lo cierto es que no es por desmerecer a la que había anterior pero yo creo que lo bueno es que se nota mucho la diferencia, se ha hecho un muy buen trabajo, creo que está a la altura de las páginas de muchos equipos de ACB, no tiene nada que envidiarme y de hecho lo primero que hice fue registrarme, puedes acceder a todos los servicios que te da la página, creo que un club como Eurogan necesitaba una página así, se ha hecho muy bien. Gracias por ver el video.